Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes de Radio Exitosa y en estos momentos ya en los exteriores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo en la ciudad de Tarapoto hay una gran cantidad de pobladores por el reclamo específico de la modificación de la Ley Forestal y Fauna Silvestre en el envase del río Pumbasa y también la deforestación que pasa en la región de San Martín. Vamos a conversar efectivamente con Roger Heredia, que es el presidente del Frente de Defensa de San Martín. Roger, buenos días, estamos en el mismo en directo a través de Radio Exitosa. Muy buenos días, señor periodista. Tiene un saludo fraterno a todos quienes están sinótonizando este programa y a la conducción del programa. Y estamos aquí efectivamente indignados, indignados, porque desde el año 2000 la Amazonía y la región de San Martín han sido cruelmente asesinados. Un genocidio ecológico que se dio en la región de San Martín a causa y promovido por el mismo gobierno, por el mismo Estado, que les dio miles y miles de hectáreas a 39 concesiones forestales. Y eso ha permitido la deforestación, quebradas afectadas, el cambio climático y no podemos vivir en esta situación. Y más aún ahora el gobierno, los congresistas y este gobierno promulga una ley, la 31973, que dice que ya no es obligatorio la zonificación y promueven el cambio de uso. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta nuestras zonas de reserva están siendo vulneradas con esta ley y no podemos permitir más genocidios ecológicos en la Amazonía. También están hablando sobre el embalse del río Cumbasa. Ustedes están en contra de ello. Claro, el río Cumbasa no tiene disponibilidad hídrica más de seis meses y este gobierno quiere hacer un proyecto desconociendo los acuerdos de la mesa técnica de la provincia de San Martín. Y cuando ya se ha determinado y se ha concluido que el proyecto se va a hacer por gravedad del río Mayo, pero con la hipótesis del caso, no quieren sacar del Mayo porque pretenden sacar minería a futuro. El determinante también es, mi estimado Roger, que el gobernador regional de San Martín se ha manifestado acerca del caso en particular. Bueno, hay acuerdos que él tiene que cumplir y acá esto nosotros lo estamos exigiendo. Primero nos dijo no a la construcción de la carretera Moyobamba-Balsapuerto. Es un sistema único ecológico en el mundo. Los alemanes vinieron en el año 90 y dieron sus opiniones y ese bosque no se puede tocar y no es de necesidad pública. Se ha hecho la evaluación económica, se ha hecho la evaluación en tiempo. Todas las evaluaciones se han hecho en los foros que se ha organizado y no es de necesidad pública. Estamos interconectados con la marginal de la selva y no hay ninguna razón para que se haga esa carretera. Además, que las más de 170 comunidades de Chaui no están de acuerdo. Está vulnerando el derecho a la consulta previa. Muy bien, Nicolás, alguna consulta de esto. No, pero ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Es decir, ¿cuál es el objeto? ¿Qué es lo que pretenden que esta protesta genere como reacción? Bueno, al principio que el gobernador regional dijo que no le iba a dar viabilidad a la construcción de la carretera Moyobamba-Balsapuerto y resulta que se reunió con los congresistas y los alcaldes y le dio de alguna manera su visto bueno diciendo que era importante porque traía desarrollo en esa zona. Sin embargo, esa zona es donde nacen nuestras principales fuentes de agua y en San Martín ya tenemos experiencia que donde se construyó una carretera la invasión es insostenible y el gobierno no tiene capacidad ni tiene políticas para frenar. Y nuestras aguas principales, Río Mayo, Río Cumbaza, Río Paranapura van a quedar a futuro prácticamente con esta deforestación vamos a quedar sin agua a la ciudad y eso no se puede permitir. Y del otro lado, estamos en contra de la ley 31973 que modifica la ley forestal y de alguna manera desde San Martín alzamos nuestra voz de protesta. Teniendo en cuenta que están recolectando firmas para ello. Sí, efectivamente, explicarle a la población que ya se está a punto de completar las 18.000 firmas que se necesita para interponer en realidad tres demandas pero con las firmas dos que es que se declara inconstitucional la ley 31938 que dice que declara necesidad pública la carretera Moyobamba-Balsapuerto cuando no lo es y segundo, una demanda por inconstitucionalidad de la ley 31973 que modifica los artículos 29 y 33 de la ley 29763 ley forestal y de fauna silvestre.